La nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje se promulgó en el mes de mayo del año 2016. Los principios que orientan esta ley son el que contamina paga y de la cuna a la tumba. Su principal objetivo es aumentar sustantivamente la tasa de valorización de los residuos. Los seis productos prioritarios que se reciclarán son aceites y lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las lámparas y ampolletas. En bases y embalajes, neumáticos, pilas y baterías. Los actores que participan en el sistema de gestión de residuos son los productores y comercializadores, municipios y asociaciones municipales, gestores de residuos, recicladores de base y consumidores. Los municipios podrán celebrar convenios con sistemas de gestión y con recicladores de base. Entregan los permisos para establecer y operar las instalaciones de almacenamiento en bienes nacionales de uso público. Promoverán la educación ambiental en la comunidad y deberán dictar ordenanzas municipales para la separación en origen. Durante el año 2018, se abrió el Fondo para el Reciclaje con más de 300 millones para apoyar proyectos de los municipios y asociaciones de municipalidades. Y se puso en funcionamiento el Sistema de Certificación de Competencias Laborales para los Recicladores de Base, Asociación Chilena de Municipalidades. Fondo para el Reciclaje